¡Ey! Hola, ¿qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo de Minecraft y en el vídeo de hoy, pues bueno, acabo de volver de... Que... O sea, acabo de volver, joder. No me sale. ¿Qué? ¿Un arquero de dónde? ¿Y mi escudo? Se me habrá roto, pero hay un arquero ahí. Bueno, antes habíamos para grabación y yo había dicho que iba a hacer cosas fuera de cámara, pero me iba en verdad a ver un poco YouTube en el PC porque me aburría. Y Jerry me ha dicho que se ha quedado haciendo cosas fuera de cámara y yo le he dicho vale. Luego le he llamado y cuando le he llamado me ha dicho que se tenía que ir a casa de un amigo suyo y mío. Y bueno, eso. Y este cofre no estaba antes, ¿no? ¿Qué? No, ¿qué es esto? ¿Aspecto Igne 1? ¿Filo 3? ¡Eficiencia del Fortuna 2! ¿Qué está mi pico toque de seda? ¿Y este? ¡Fortuna 2 y rompibilidad 3! ¡Eficiencia 3, chavales! Jerry, claro, se habrá encantado esto. ¡Lol! ¿Y esto? ¡Protección 2! ¡Protección contra el fuego 3 y rompibilidad 3! ¿Qué es esto, chavales? ¿Qué es esto? Supongo que esto lo habrá dejado para mí, ¿no? Acaba de conseguir tantos diamantes. ¿35 diamantes ha conseguido...? Ah, bueno, claro, pero es que... Claro, claro. Él tiene un pico con fortuna, claro. Es de hierro, pero... ¡Ah! ¿Qué ha conseguido? ¿Unos diamantes fortuna 2? ¿Ha conseguido unos diamantes fortuna 2? Claro, por eso se habrá encontrado una mena de bastantes diamantes y, claro. Hay gente, como hoy me puso la skin de Raptor, que es un youtuber, ¿vale? ¿Por qué se acaba de encender la tablet chula? ¿What the fuck? Bueno, perdón por el taco, gente. Bueno, Gerard, este chico, ¿cómo se lo ha currado...? ¿Cómo se lo ha currado este hombre? ¿Cómo se lo ha currado este hombre, chavales? ¡Guau! ¡Guau, Jerry, chicos! Acaba de conseguir un huevo de diamantes. ¡Uh! Tengo aquí esto. Mira. La mesa. ¡Ay, chicos! Si veis que en algún momento oís una voz que no es de mi padre, ni de mi hermana, ni de mi madre, y no hablo literalmente, ¿vale, gente? Es porque va a venir un señor a ponernos unas mosquiteras, ¿vale? Va a venir un señor a ponernos unas mosquiteras y seguramente no hable mucho por eso. Un Roberto. Y un Skelet. ¡No petes ahí! ¡Soy tonto! ¡No petes la caña! ¡No me quedan flechas! ¡No, la caña, no! ¡Me has hecho romper la caña! ¡Sue huevón! ¿Esta flecha es mía? No puedo cogerla. Pues me he quedado sin flechas, chavales. Jerry me había dicho que había conseguido bastantes flechas, así que... No me voy a preocupar. Bueno, ha conseguido bastantes flechas y habrá conseguido bastantes diamantes, gente. Bueno, habrá conseguido. ¡Ha conseguido! Este chico... ¡Buah! Este chico, chavales. ¡Hola, mami! ¡Hola! ¡Hola, mami! Chavales, esto no es ni medio lo normal. Pero, ¿os imagináis que en este pico me sale Fortuna 3? Si en este pico me sale Fortuna 3, no sé qué hago, tío. Solo es hablar, chavales. Es que solo es hablar. Es que solo es hablar, chavales. Es que solo es hablar. Es que solo es hablar, chicos. Bueno... Por ejemplo, en este pico de hierro me saldrá lo de Fortuna 3. Fortuna 3. Niveles necesarios 30. No me lo explico, chavales. En este server ahora vamos muy chetados, eh. Chavales, no sé para qué, pero... No es que no sé... No sé si ir a buscar diamante o qué ir a buscar, chavales. Porque es que diamantes tenemos bastantes, pero... Algún día se acabarán. Yo creo que este boomer está bien en el juego. Pero aquí tiene esto. Nada del otro mundo. Es que esto aún no me lo creo, tío. El diamantito. Ya sé lo que voy a hacer, chavales. Tengo un pico con... Eficiencia. Me lo voy a poner primero el de la eficiencia. Y vamos a por lava, chicos. Del tirón. Chavales, el water rock que me acabo de hacer. Impresionante. No me quedan antorchas. No me quedan antorchas. ¿Qué? O sea, ¿qué? Sin más dilación, chavales, ¿qué? Chavales, ¿qué? Y o sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué no paran de caer creepers del cielo, chicos? ¿Con eficiencia esto debería de ser un poquito más rápido? Sí, sí, sí. Sí que más rapidinho. ¡Oye, que lo duro! ¡O pedernal! Para el portal eran... 4... 4, 8... 4... 14 decían a... Eran para el portal, ¿no, chicos? No sé si voy a tener bastante. Tengo 3. No tengo bastante, pero estoy oyendo lava por aquí. Lava, yo te busco, yo te... Bueno, en realidad no... Ya me animo por al lado, chicos. Claro, es que ahora la... La esta me la pico mucho más rápido. Sí, chavales. Sí. Sí. aquí no hay lava debajo a veces me gusta abrir el chat no sé por qué chavales pero bueno falta el c2 siriana por aquí y como no por la banda de caer creepers gente perdonadme pero espectáculo es que gente caían creepers del cielo sabéis o sea es un poco rayada yo estaba ahí abajo chavales literalmente literal la casa la casa por un momento he pensado que la casa chicos me ha asustado full literal chicos morarse todos no sé escribir perfectamente y gente acordaos lo que os he dicho antes vale que si veis que no hablo y oís una voz desconocida para vosotros es porque está aquí un señor que va a venir a ponernos a ponernos unas mosquiteras vale chavales y y y y y y y y que esto es como si fuera un bloque chavales, se podrá aplicar es imposible literalmente chicos el leer me llama vale gente, cosa que quiero hacer hoy, quiero hacer una plataforma gigante de tierra para hacer un mega ultra huerto vale chavales gracias así que jerry, te pongo por aquí un diamant palos, 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 pues no tengo palos chicos, jajaja solto eso ahí, voy a ver si nos sale eficiencia por poquillos niveles en la pala chavales por favor irrompibilidad, toque de seda en la pala y fortuna 3 en la pala pala sin eficiencia chavales y este cofre, oh, aquí tiene libros el jerry, empuje eficiencia 3 o esto para la palita chavales, caída pluma 2 y espinas, me llevo esto llenar con permiso para la pala y te dejo uno de pedir nada a cambio, no se va a notar la diferencia, no, en el yunque a ver cuánto esperadero es el yunque, por favor que me de los niveles el libro chicos, que eso es una eficiencia, eso es una eficiencia 3 para pala lo sé, pero, bueno, va a venir bien llenarlo en tedera vale, voy a llenar, pues a ver, que podría llenar toda esta zona es que chavales, parece creativo o sea, le doy un click y ya está literalmente voy a hacer como un túnel para pasar a la otra montaña sí, chavales, voy a hacer un túnel, literal para pasar de una montaña a otra ¿de qué no pasen? para no cruzarnos el océano en vez de la plataforma voy a hacer el túnel, chavales ¿qué he tirado? pólvora, bueno que le llenan las pólvoras, chavales chavales, a llenar, literalmente, literal voy a llenar por ahí nice, chavales o sea, es que mirad como pico debajo del agua al silla que la ha picado para nada a ver, eh, tengo que hacer un poco o bonito lento y el Esto es piedra, todo es piedra. Es que mirar esto para, chavales, lo que hace. Es una máquina de matar viva, o sea, literal. No, 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 no. Chavales, mirad lo que hago con esta pala. Chavales, mirad lo que hace. La casa estaba por allí, ¿no? Vale, la casa creo que estaba detrás de esa colina Au Estoy grabando, ¿no, chavales? No llego a estar grabando y me da un infarto Casa ¿Estará detrás de esa montaña? ¿De esta montaña? Casa, casa, aparece Me da algo, chavales, me da algo Chavales, me da algo Chavales, no esperas, si me pongo por abajo Puedo ver No puedo ver Puedo ver un poco como es el terreno Eso es lo que he hecho ahora O sea que por lógica la casa está por aquí ¿Me equivoco? No hay lava en el bosque, retorno El pradito, el pradito es este, ¿no, chavales? No, chavales, y la casa He perdido la maldita casa, chavales Que no me he ido tan lejos Que no me he ido tan lejos Esto es lo de las calabazas Había ahí lava Y Gerard antes se encontró un pozo de lava Y se había ido a explorar Y se había ido a tomar por su saco Esa es la caña de azúcar que yo he visto antes, ¿no? Me estoy ubicando, creo, ¿eh, gente? Sí, aquí es donde he intentado hacer el water drop Y he muerto, chicos La casa está cerca Está por aquí la casa Está por esta dirección Ahí está, vámonos Joder, chavales Escribe Que no escribe la O Uff, por fin Ah, chavales, ahora estoy bajo el suelo, literalmente A ver, ¿qué podríamos hacer en este? Ah, claro Si yo antes he hecho el portal al nether Lo he hecho grabando con vosotros, ¿no? Claro, y lo hemos enterado, chavales De verdad que tengo una tentícolis a un nivel Mmm, me faltan huesos, ¿no? Bueno, da igual Vale, chavales, vamos Al nether Al nether Que mareo Buah Luz ultra No, no Ya, por favor Ya Por favor No es para unear en otro sitio, chavales No es para unear en otro sitio Ah, casi me da un infarto O sea El gas llega a romper el portal, chavales Me da algo Me da algo Llega a romper el gas Eso y me da algo, chavales Me da algo, chavales Pues bueno, chicos Por aquí vamos a dejar este vídeo No he hecho absolutamente nada Porque no sé qué hacer Ya no tengo ideas para traeros Pero bueno Dejamos por aquí el capítulo Adiós Hasta la vista Adiós Adiós Adiós